Yes, favorite es mi favorito My favorite farm animal ¿Se recuerdan qué significaba farm? Me, yo soy favorito Claro, farm, esa es la unidad La nueva unidad que estamos haciendo se titula farm On the farm, en la granja Favorite farm animal significa los animales de la granja Mi animal favorito de la granja My favorite farm animal What is your favorite farm animal? For example, here you have a lot of options Here you have a lot of options For example, duck The cow The horse The sheep The donkey Like Shrek Do you remember the donkey of Shrek? A goat What is your favorite farm animal? What? Me tengo una pregunta Yes ¿Qué tal si cuando ya terminamos esto traemos a nuestro pequeño balcón para que la describamos? Ok, could be Puede ser que tenemos un poquito de tiempo, ya chicos? Ok, ahora, una pregunta. A mí, yo tengo un pollito y una gallina. Sí. Así que, pollito en inglés es chicken, ok, gallina es hen, ok. Voy a ponerlo acá en un ladito. Es de mí, yo también tengo un conejito, yo tengo un conejito. Ah, conejo es rabbit. Si es un conejito pequeñito, se dice baby rabbit. Solamente le agregan baby, ¿no? Antes de decir rabbit. Sí, sí. Baby rabbit. Tengo una pregunta, ¿solo tenemos que dibujar dos conejos o un conejo? ¿Qué es Juan? ¿Solo uno? Él dice que tengo dos babies, conejos. Ok, ok, lo que pasa es que aquí te están preguntando cuál es tu animal favorito, mejor yo, ¿cuál de todos los animales? En este caso sería el conejo, ¿verdad? El conejito. Claro, pero nombres a uno, pues, ¿no? Para que se entiende que son los conejos en general. Gallina, hen, ¿ok? Gallina en inglés, hen. ¿Pollito? ¿Pollito? Ok, un momento, por favor. Pollito. ¿Pollito? ¿Pollito? Sí, 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 sí. Ok, esto es, por ejemplo, mi animal favorito de farmacéutico es el rábito. Este es el rábito. It's, ok, it's, what is, stop, one moment, please. What is my animal doing? ¿Qué está haciendo mi animal? Yo había escrito acá, chicos, como ustedes lo vieron al comienzo, yo puse una característica. Yo puse it's a small, que es pequeño. Pero ahorita no, ahorita voy a poner qué está haciendo. What is the animal doing? Okay, un ratito, one moment. Voy a poner acá, it's, it's running, voy a poner yo acá. It's, no, running, no, it's yampi. It's yampi. Ya, a ver, levanten la manito para hacer preguntas, porque estamos ahorita ingresando en un desorden. Entonces, para no darle lugar al desorden, vamos a levantar la manito. Yo les voy a dar la oportunidad a los que están con la manito levantada para que hagan su duda o pregunta. ¿Ya, chicos? Ok, Mahal Salazar, what is your question? Mahal Salazar, está comiendo su maíz. This is a hen, it's eating, okay? It's eating corn, creo que maíz se dice corn. ¿Qué se dice? Ok, continue, continue. Ok, continue. Sebastián Ángeles, what is your farm animal? Eh, conejo. Ok, in English, no in Spanish. This is a dog, digo perro. It's dog. Daddy. Ok, this is a dog. And what is your dog doing, Sebas? It's a crumb. It's what? It's a crumb. It's crumb. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El perrito, ¿qué está haciendo? Nadando. Ah, it's swimming. Ahí sería, it's swimming. Ok, Sebas. Continuo, Caelita Jamanca. What is your favorite farm animal, Caelita Jamanca? This is a rooster. It's eating. Yes, very good, Caelas. Así tienen que decir todos. This is a rooster. Ok, it's eating. Very good, Caelas. Good job. Muy bien, lo has dicho muy bien. Continue, my dear. Lucianita Salas, coronel. Salas. This is a dog. It's sleeping. Excellent. Good job, Lu. This is a dog. It's sleeping. Good job. Continue, Luaui, Huachaca. Flavis, what is your favorite animal? It's eating a dog. It's eating. Yes, it's a dog. It's eating. Yes. Continue, Luana Arevalo. What is your favorite animal? Horse. Ok, this is a horse. This is a... What is the horse doing? It's... No recuerdo cómo se pronuncia. Ya, pero ¿qué está haciendo? Te ayudo. Está corriendo. Ajá. It's eating. Ok, si está comiendo sería... It's eating. Mami es corriendo. Ah, corriendo. Se dice running. It's running. The run. Ok. Run. Running. Sorry. Running. Ok, continue, Valery Segura. Valery. My dear Valery, what is your favorite farm animal? This is a rabbit. It's jumping. It's jumping. Oh, very good. This is a rabbit. It's jumping. Adrianito, chau, pies. What is your favorite animal? I don't know. It's Miguel Ángel. My brother. I'm sorry. No, no. I'm confused. I'm too confused. This is... This is a pig. It's eating. Oh, very good, Miguel. Chau, pies. This is a pig. It's eating. Good job. Continue, my dear José Luis Ramos Horas. Then Camila and finally Narumi, ok? No, Brian and then Narumi. José Luis Ramos Horas, what is your favorite animal? This is a rabbit. It's jumping. It's jumping. Excellent. ¿Qué decís Camila? Y está atrás de decirle esto. Saltar significa jumpy, ¿verdad? Yes. Saltar es jumping. Jumping. It's a rabbit. It's a jumpy. Yes. It's jumping. The rabbit is jumping. Brian Vargas. Una pregunta. Yes, Sebas. Cuando el conejo está comiendo, ¿cómo se dice? Se dice it's eating. Voy a sacar esto de acá. Uy, no. No puedo sacarlo. Voy a borrar. It's eating. Comer in English se dice it. It's eating. Nadar me. Ay, no puedo. Ya, a ver. Comer. Comiendo se dice iting. Acá lo voy a escribir abajito, ¿ya? Nadando se dice swimming. ¿Ya? Ok. Continue. Narumi Achong, what is your favorite farm animal? This is a rabbit. It's eating. It's eating. Yes. Kate, type de la cruz. What is your favorite animal? Duck. Digo duck. This is? Duck is swimming. The duck is swimming. Yeah, ok. And finally, chicos, por favor, ya no, porque ya tuvieron un tiempo para levantar la mano. Ya no, por favor. Brian, ¿quieres participar, Brian? Me, solo quería saber de lo que está comiendo maíz la gallina. Ya, lo voy a escribir abajito, corazoncita, y te llegué a responder. It's eating. A ver, voy a poner acá. It's. Ya está it's, ¿verdad? Ya está escrito it's. Sería eating corn. Bueno, maíz. Si tú me dices maíz, corn es maíz. Ok, it's eating corn. Dayana Herrera, de ahí Narumi. Ya no más, por favor, chicas, porque ya tenemos que continuar. Dayana Herrera. This is a rabbit. It's running. It's running, yes. Narumi Achong, what is your favorite animal? Farm animal. No, yo ya participé. Ah, very good. Miriancita, entonces ya es la última. Miriancita. What is your favorite animal? It's a rabbit. It's a rabbit. It is complete. Yes, this is a rabbit. It's jumping. Very good, estudiante. Now, let's continue. Vamos a continuar. La fecha. Ok, vamos a continuar. Ahora, vamos a continuar con la página 77, chicos. Rapidísimo. This is like a dictation. Ok, va a ser como un dictado. Yo voy a decir el número uno, voy a decir el nombre de un animal. Y si el nombre del animal, obviamente en inglés, coincide con la imagen, is the same, you are going to make a check. Make a check. Vas a hacer un check. Ok, if the word, ok, if the picture is different, si la imagen es diferente, make an X, haces una X, ok? Ok, the number one is a horse, for example, the number one is a horse, yes or no? Yes. Yes, it's correct. So make a check. Here, a check. Continue. The number two, one moment please. The number two, number two, number two, number two, number two, number two, okay. The number two, it's a, it's a, one moment please. I'm sweeping. ok, el número 2 sí, el número 2 ¿está la cava dormir? ¿está la cava dormir? ¿sí o no? ¡no! ¡no! ¡make un X! ¡so, ¡make un X, estudiantes! ¡make un X! ¡X! ¡X! ok, con tu color red ¿qué significa cuando dicen ¡make un X? ¡make un X! ¡haz una X! ¡make un X! ¡or cross! ¡cross! ¡significa cruzarlo! ¡haz una X! ok, continúe el número 3 ¡está muy chiquita a mí! sí, pero ustedes lo hacen más grande después chicos, se pasan ustedes ¿no? número 3 ¿is the goat, the goat ¿is the goat eating? ¡no! ¡no! no, 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 no ¡make un X! ¡ex! ¡ex! ¡no! continúe el número 4 número 4 ¿is the sheep sleeping? ¡yes! 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 ¡check! chicos, volvemos a ingresar a Zoom en dos minutos dos minutos y volvemos a ingresar a Zoom ¿ya? porque se va a cerrar este tiempo ok 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 Gracias.